Francisco Errazuriz, cardenal emérito de Chile, fue considerado papable para sustituir a Juan Pablo II, debido en parte a que trabajó muy de cerca con este pontífice cuando el chileno era secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedad de Vida Apostólica. Asimismo, se desempeñó como presidente de la Conferencia Episcopal de Chile y posteriormente como el primer vicepresidente del Consejo Episcopal Latinoamericano. Cuatro años después fue elegido presidente del Consejo. Se le reconoce porque sus mensajes siempre promovieron la paz, reconciliación y consenso entre los chilenos. Errazuriz realizó sus primeros estudios en el Liceo Alemán de los Padres del Verbo Divino. Fue en esta etapa que sobresalió por participar en competencias de atletismo en las que obtuvo premios durante los campeonatos nacionales. Asimismo, estudió en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Fue creado cardenal en 2001, a la vez que el entonces cardenal Bergoglio. Para joinfrio.com, Daniela Jerez. Gracias por ver el vídeo.